Música 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 Nosotros estamos activos c***** Donde te vas te vamos a dar vueltas c***** Ya sabes ah Música 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 Extorsiones que se repiten día tras día Y comerciantes que no pueden trabajar Sin ser amenazados o asesinados A continuación La pesadilla que viven Los emprendedores cuando reciben El llamado del maleficio de los Cobradores de cupos pues ahora Las bandas conformadas por peruanos Se hacen pasar por integrantes Del tren de Aragua Dije chica Bueno chiquita pero La gente alimentaria está pasando Como está pasando en todas las Ellos se hacían pasar por que organización Criminal el tren de Aragua Esta víctima que prefiere no mostrar su rostro Por temor a represalias Es una mujer que con mucho esfuerzo Logró tener bajo su mando una empresa de mototaxis Trabajo en esto Que se convirtió en una amenaza de muerte Pues los delincuentes le pedían 3.000 soles mensuales Para dejarla en paz Y me volvieron a amenazar de muerte Que me iban a matar Y ahí el día siguiente Pusieron una bomba A mi casa En un inicio Fueron 1.200 Semanales Ajá Semanales Y me mandaron un mensaje En whatsapp Diciéndome pues No, acá te gustó el regalito Que te mande ¿No? Que si no colaboramos Con 3.000 soles Entonces Semanales Mataba pues ¿No? A mí Mis hijos Entonces Yo tuve demasiado miedo Con todo eso Estos criminales Eran extorsionadores De sangre peruana Que fingían ser La organización Del tren de Aragua Para así atemorizar A los agraviados Pero luego de un tiempo Mostraban Su verdadera identidad Tomaron un video De mis motos De mi casa Me mandaron Una tarjeta Hacia mi tesorero ¿No? Con balas Las personas que te llamaron Eran extranjeras Eran peruanos Extranjeros En el primer Momento La llamada Posterior a la segunda Llamada Fue extranjero Y al final Fue un peruano Que terminó hablando En la última Dijeron que era El oso de Motupe Estos son los rostros De los sujetos Que están detrás De las amedrentaciones Jóvenes que fueron Capturados por la policía Y que venían Sembrando terror En San Juan Del Urigancho Solicitando a los negocios Una cuota Por resguardo Yendo a cobrar siempre A bordo de motos Que fueron incautadas Desde el mes de julio Venían llamando Constantemente Por teléfono A una empresaria Que conducía Una empresa de transportes Ella pues tenía En su asociación Tenía pues 140 Personas que trabajaban Con ella Ellos inicialmente Se identificaron Como que eran Integrantes De esta banda criminal Que es el Tres de Aragua ¿No? Y sencillamente pues Con la finalidad De ocultar En realidad Su verdadera identidad Y aparentar Pues que eran extranjeros Lo que yo pasé Mi familia pasó No se lo desea a nadie No quiero que sigan Pasando más gente Todo lo que yo he vivido Intimidaciones Que en muchos casos Se materializan Como le sucedió A un par de administradores De una empresa De deliveries Al que le detonaron Un explosivo casero Al no dejarse extorsionar A ellos le pedían Una fuerte cantidad Para no atentar Contra sus vidas Hace un mes Nos llegaron Un mensaje Escrito Oliendo a veneno Con tres balas Pidiendo la suma De 80 mil soles Una víctima más De sujetos Que no le tienen temor A nada Y que su único fin Es hacerse de dinero fácil A costa de otros Vemos que el gobierno No hace nada Porque prácticamente Hemos llegado Al colapso Ya de la inseguridad Porque O sea Nadie te puede ver Que tengas algo La misma situación Pasaban los comerciantes De un mercado En San Martín de Porres Y es que al parecer Nadie se salva De estas lacras Que vienen apoderándose De los distritos De la capital Una banda Conformada Por peruanos Y extranjeros Que pasaban De puesto en puesto Recolectando La cuota diaria Era una mujer La que recibía El dinero De manos De los vendedores Ella venía cobrando Y atrás venía El ciudadano venezolano Quien era el que La chalequeaba Y en otro lugar Cobraba Otro ciudadano peruano Con una camisa De supuesta seguridad Le requería el dinero A los comerciantes Y los comerciantes Hacían este pago Mire, estos señores Son los que me quieren Cobrar Me estaba extorsionando Me va a matar Mi hija Tras un exhaustivo operativo Se logró capturar A tres de sus integrantes Que estaban fuertemente armados Sujetos que ya eran conocidos En la zona del cono norte Por su manera De delinquir Aquellos que no accedían Al pago Los amenazaban Con causarles lesiones A su integridad física O de lo contrario Dejaban muchas veces Una munición Ahora los criminales También utilizan Las redes sociales Para extorsionar Atención Con esta nueva modalidad Donde los delincuentes Enamoran a sus víctimas Para luego cobrarles Sumas de dinero A cambio De no atentar Contra la vida De sus familiares ¿Tú crees que esta persona Se encarga de Quizás por ahí Enamorar O quizás convencer A las chicas ¿Para qué? ¿Para luego extorsionarlas? Definitivamente Eso es clarísimo ¿Cuánto es lo que tú Le llegas a dar en total? Más de 25 mil soles Lo que empezó Como algo virtual Se convirtió En toda una pesadilla Para esta emprendedora Que durante más de un año Vivió atemorizada Trabajando Para pagarle A los extorsionadores Estos son algunos De los montos Que ella yapeaba A este hombre Que le embaucó Con engaños ¿Qué es lo que yo? 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 T-11-0-48-7-8-Z ¿Está? Correcto Correcto Ya, uno C-86-50-139-K Otro Sí, eso es lo que yo D-136-6-126-N ¿Qué es lo que yo? Ya ¿Cuánto es la cantidad Que te empezó a pedir? Primero empezó Con mil soles Llegó una fecha En la que yo no pude pagar Inclusive vendía marcianos Unitas Colladas Limpiaba casas Iba a trabajar De madrugada La verdad Es que me maté Me dijo Que esas personas Se encargan De extorsionar Son traficantes De niños Hacen muchas cosas feas Solamente lloraba Lloraba Todas las noches Quería hasta Suicidarme Ahora este sujeto Se encuentra Tras las rejas Mientras una de sus Tantas víctimas Aún no tiene Horas de tranquilidad A pesar Que ya se encuentre Capturado Por lo que Hace un llamado A las autoridades Para que ese criminal De 28 años Permanezca muchos años En la cárcel Y no salga En libertad Vamos acá La intervención Del detenido La intervención De acá Del extorsionador Del extorsionador Y los mensajes Que ellos mandan Ya tienen ya Esa particularidad Son amenazantes Inclusive En algunos casos Detallan la forma Como los van a matar Le dicen que Les van a cortar La cabeza Las manos Los van a descuartizar Ese es el fin Que quieren ellos Que a través De esos mensajes Se quiebre psicológicamente El agraviado Y que la única manera Que les queda ellos Solamente es pagar Para lograr una tranquilidad Ahora te vamos a demostrar Quienes somos nosotros Tan solo esta semana En Lima Se han registrado Más de 6 casos De extorsión Personas que empezaron Recibiendo mensajes Acompañados de videos Donde se observa Gatilleros Disparando O haciendo gala De sus armas Siendo cada amenaza Peor que la anterior Intimidaciones Que a veces pasan De conversaciones hostiles A ataques Como los que hemos podido Presenciar En más de una ocasión Acá hay una granada de guerra Algunos viven para contarlo En cambio otros No solo se convierten En blanco de la extorsión Sino también del sicariato Todo por no pagar Un par de soles Una triste realidad Que se viene viviendo En nuestro país Un delito Que este año Ha venido en aumento Pues todos los días Vemos casos De ciudadanos Que denuncian Estar bajo las amenazas De estos criminales Y es que a pesar De los constantes operativos Y detenciones Que se realizan Todas las semanas Pareciera Que el cobro de cupo No tendría cuando acabar A causa de extranjeros O de peruanos Que copian la forma De delinquir Del tren de Aragua Ya hemos desarticulado 31 bandas de extorsionadores Solamente en mi unidad Nada más Y lógicamente Pues a nivel nacional Articulando con otras unidades Ya se están desarticulando 235 bandas A nivel nacional Y con la denuncia oportuna De los ciudadanos Vamos a poder también Luchar frontalmente Contra este crimen Que ahora pues está en auge Que a pesar Que temen dar la cara Todos estos casos Fueron de peruanos Emprendedores Que tuvieron el sueño De hacer negocio Pero que lamentablemente Se convirtieron En víctima de la extorsión Y el conocido Abogado Sermán De la Cruz de 40